De los retrocargazos más solicitados De la autoría del viejito enamorado José Arana Y su grupo Invencible Saludando a la empresa HCM Records Con Pamane Borja Ahí le vamos viejito Suena y dice El nariz tapada viejo Me dijo antenoche el diablo Que fuéramos camarada Que no le tuviera miedo Que no me pasaba nada Lo vi muy desesperado Traía la nariz tapada Estuvimos conversando Ya casi por la mañana Me dice que hiciera un pase Y un estrago de bujena Al cabo yo soy el jefe Y me llamo José Arana No se ni como le hicimos Yo le conseguí una grapa Se puso tres chicharrazos De la que calaba el papá Me dijo vive la vida Que en un rato se te escapa Y como dijo el gato viejo Como dijo Tampela viejo Me gustaste para amigo Al poco rato me dijo Yo quiero echarte la mano Lo más fuerte y lo más fuerte El día que te mueras Quiero Que vayas al paraíso No te preocupes No te preocupes de nada Si llegamos a un acuerdo Estando tú bien conmigo Olvídate del infierno Ya tengo todo arreglado Con mi compadre San Pedro Me dijo Me dijo ahí en otro día Seguimos la borrachera Echando bujana y pase Disfrutamos la loquera El diablo quedó tirado Con balta en la crucillera Se fue quedando dormido Ya casi de madrugada El pase estaba re bueno Porque movía la quijada Respiraba muy tranquilo El hijo de la tiznada